Los resultados indican que en lo que va del año hay un crecimiento de las exportaciones, ya sea contando el comercio con zonas francas o sin zonas francas, pero en los últimos dos meses ya se alerta un cambio de tendencia y las exportaciones se están disminuyendo, fundamentalmente por lo que está ocurriendo con la soja, que por aspectos climáticos han caído bastante las exportaciones en abril y en mayo. Las importaciones crecen más que las exportaciones y también se observa un uso muy interesante de lo que es la figura del tránsito en Uruguay, que crece cada vez más, tanto en la cantidad de productos que se comercializan como en monto. Lo que observamos también es una concentración muy elevada del comercio exterior del Uruguay, que es lo que no cambia. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo se debería cambiar eso? Bueno, lo que observa el informe es que todavía tenemos una concentración en muy pocos mercados, China es el principal socio del Uruguay, esto ya lo sabemos, pero son pocos productos, históricamente los mismos y no hemos logrado diversificar, no logramos que más empresas exporten a más mercados más productos, en los últimos años, y esto tiene que ver también en parte porque no logramos cerrar acuerdos comerciales. Uno de los impactos tradicionales de cerrar acuerdos comerciales tiene que ver con que le das más oportunidades a las empresas para que exporten en mejores condiciones y eso hace que puedas diversificar y exportar, por ejemplo, más alimentos o importar más tipos de insumos, pero el riesgo en Uruguay está en diversificar cada vez más sus exportaciones por mercados, para no depender tanto de la región, pero fundamentalmente por productos y por empresas. Gracias. 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 Gracias.